El hombre más alto del Perú, Margarito Machacuay, falleció tras complicaciones en su estado de salud debido a un accidente que sufrió hace varios meses. El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, confirmó a través de un documento que asistirá a la sesión de este martes 28 de marzo de la Comisión COVID-19 del Congreso. En comunicación con exitosa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que es ilícito e insostenible el traslado de los comerciantes del exmercado La Parada al Parque El Migrante. Pero no podemos proponer soluciones que no sean sostenibles en el tiempo y que además carezcan de legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque el Parque El Migrante es un bien público de uso público. Nosotros de la noche a la mañana no podemos meter gente ahí, no darle las condiciones y encima violar la ley. Entonces, tiene que haber una propuesta sostenible en el tiempo. Nosotros hemos hecho una propuesta de utilizar 3.5 hectáreas del cuartel Barbones que no se usan en la actualidad. En ese sentido, el alcalde de Lima indicó que coordina con el Poder Ejecutivo para que los vendedores de esa zona sean reubicados al antiguo cuartel de Barbones del Agustino o a otro lugar. El Poder Judicial evaluará hoy a las 10 de la mañana el pedido de cese de prisión preventiva de Keiko Fujimori por el riesgo de contraer coronavirus.